Camine, ven, para la loma, camine, ven Camine, ven, para la loma, camine, ven Cuando el sol da de la loma, al mundo son rayos danza Cuando el sol da de la loma, al mundo son rayos danza Le manda luz y esperanza al nuevo día que a su mamá Camine, ven, para la loma, camine, ven Camine, ven, para la loma, camine, ven No te empiegan los olores que el verde campo despide No te empiegan los olores que el verde campo despide Y siente que te revive la loma de las mujeres Camine, ven, para la loma, camine, ven Camine, ven, para la loma, camine, ven 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 Camine, 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 Camine Camine, Camine Camine Camine, Camine Camine, Camine 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 ¡Gracias!